Porque estamos cerca de ti, hoy en Saludpol presentamos Conoce tu sede, Tacna Ubicada al sur del Perú, cerca de la frontera con Chile Saludpol se encuentra en calle Blondel, número 425, cercado de Tacna, distrito de Tacna Contáctenos al 052-286662 o al 995-713184 Saludpol, porque tu salud y la de tu familia nos importa Nos vemos en el próximo video Gobierno del Perú, el Perú primero